La Junta de Gobierno Local ha autorizado a Blue Power Corporation para la demolición de la nave de silicio solar 1 en el polígono La Nava, como primer paso para el desarrollo del proyecto industrial de Aurinca de construcción de una planta de fabricación de polisilicio de obleas fotovoltaicas. Se ha aprobado la licencia de obras a favor de Blue Power Corporation por un importe de 498.037 euros para la demolición de nave industrial en el polígono de La Nava. Los trabajos de demolición de las instalaciones de silicio tendrán que consumarse en un plazo de cinco meses. Aurinca International cedió a Blue Power Corporation la titularidad de las antiguas instalaciones de silicio solar después de que el pasado 7 de julio depositaran el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 y de lo mercantil de Ciudad Real el importe total, hasta 7 millones de euros, con el que se consumó la operación de compra. Nosotros como corporación no vamos a dar plazos. Lo único que hemos aprobado en Junta de Gobierno Local es la licencia para que comiencen estos trabajos de demolición. Es una buena noticia que esta empresa vaya avanzando y vaya realizando los trabajos previos para la puesta en marcha y lo único que le podemos decir es que, como todos los ciudadanos de Puerto Eno, esperamos que cuanto antes se ponga en marcha. Por otra parte, se ha dado el visto bueno a un particular para la reforma y ampliación de vivienda en calle Pardo Bazán, número 48, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 92.147 euros. Esto no es un break, es una oportunidad. Si lo reciclas en el contenedor amarillo, tienes una oportunidad de cuidar ese lugar tan especial. O el barque en el que corres cada mañana. Y esta bandeja es una oportunidad de conservar la calita a la que huyes en verano. Reciclar es una oportunidad, porque el envase que no recicles tú no lo reciclará nadie. Ayuntamiento de Puerto Llano y Ecoembes.